¡Woohoo! ¿Y eso? Me tumbaron bien recio, papo ¿Qué? ¡Están cayendo flechas desde el bosque! ¡Si te alcanzan, te quedas inmóvil, carnalín! Aguas porque si no puedes mover a un ósculo, luego te andan carterando aquí, ¡está bien inseguro! ¡Oh! Cielos Ok Gracias, creo Hola, señorita, ¿cómo está? Desde que cayó esa estrella fugaz en el bosque no paran de llevarnos flechas en la ciudad ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No puedo moverme! ¡Wow! ¿Cómo me movió los labios? Nunca los abrimos ¿Qué? ¡Mario! ¡Socorro! ¡Eh, Mario! ¡Ahora yo cuidaré de la princesa Peach! ¡Boing! ¡Boing! ¡Ataque super salto! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Wa! ¿Qué está pasando aquí? ¡Waz, waz, waz, waz! ¿De veras crees que puedes hacer mi daño con tus chiquilladas? ¡Y ahora, princesa Peach! ¡Tú vendrás conmigo sin quejarte! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¡Por todas las esporas del miserio! ¡Mario! ¡Mario! ¡Eres! ¡Eres! ¡Mamá! 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 ¡Te lo ves a un huésped! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, sí! ¡Ya te oí! ¡Oh, my God! ¡Pero si eres Mario! ¿El de verdad? ¡No manches! ¡Yo tengo este juguete coleccionable! ¿Me lo puedes firmar? Este, creo que me estás confundiendo, bro. ¡Ay, bueno! ¡No importa lo que seas el de qué! ¡No importa que no seas el de verdad! ¡Vamos a jugar a mí! ¡A mí! ¡A un juego de género! ¡Gas! ¡Mario debe de estar un poco cansado, cariño! ¡Por favor, mami! ¡Tú nunca juegas conmigo! ¡Tienes tiempo te la pasas en el celular! ¡Es muy aburrido jugar solo! ¡Bueno, Mario! Disculpa que te pida esto, pero ¿podrías jugar con Gas un ratito? ¡Oh, y a usted que le hace pensar que yo... ¡Está bien! ¡Genial! ¡Mario acaba de estirar la pata, así que tú puedes ser Bowser! ¡Yo seré Geno, ¿sí? ¿Quién es Geno? ¡Listo! ¡Sigamos jugando desde donde me quedé! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Pero atención! ¡Ya! ¡Prepárate Bowser, porque Geno te dará tu merecido! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te toca Bowser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oye! ¡Eso es violencia contra los niños! ¿Qué te pasa? ¡Si esto sigue, voy a estar acabado! ¡Está bien! ¡Tú te lo buscaste! ¡La única e inimitable personalizada y patentada ráfaga de estrellas! ¡Ay! ¡Creo que fallé! ¡Por todas las esporas, Mario! ¿Estás bien? ¡GAME OVER! espera un segundo Geno es como Pinocho esa no me la esperaba ¿Pero qué? ¿Literariamente Geno es una especie de Pinocho? Eso jamás me lo había imaginado en mi vida entera Eso debió doler ¿Literalmente existe Pinocho en el universo de Super Mario? ¿Estoy en shock? ¿Solo un redshirt? ¿Qué acaba de pasar? ¿Nani? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué me pasó? Ay Dios mío Yo estaba jugando con un niño y de repente me pegó ¿Y ahora cómo llegué aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver, vamos a ver qué podemos sacar Robando cosas Robando cosas A ver, vamos a guardar de una vez O sea que Geno literalmente Está aquí Estoy en shock Estoy en shock amigos Wow Mamá, no me vas a creer lo que acabo de ver Fue increíble mamá Acabo de ver a Geno entrar al bosque ¿Verdad que es increíble? Sí cariño, muy bien Oye, Geno no es el que me rompió mi lámpara el otro día Ay mamá Eso fue Ya sabes Esta vez es de verdad Te lo juro mamá Es verdad Lo vi allá afuera Te lo juro Porque aquí está maradona A vergas Déjate de juegos ¿De qué lío te quieres liberar con esta mentira? No mamá No hice nada Por favor Con la chancla No Te lo juro Que vi a Geno en el bosque No, no, no Te voy a dar un chanclazo Si no te portas bien Ya sabes cómo te va a ir Y luego cuando llega tu papá Con el cinturón de miselio Te va a ir peor Ay, está bien mamá Mario, tú si me crees, ¿verdad? ¿Puedes ir a checar por favor? No le hagas caso Mario Está loquito Es igual que su papá No le voy a hablar así de su esposo señora Pero está bien Yo iré a checar eso Wow El reino champiñón me recuerda mucho al tercer mundo en el que vivo Quizá por eso Mario es un plomero Oh my god, revelación cuántica A ver, aquí tenemos esto No me sirve para nada Eh, sí, vamos a robarle a este señor ¡Qué tranza carnal! ¡Suelta todo lo que traigas! Wow Son muchas personas que nada más caminan como mensas ¡Qué totes tan peculiares! Estoy preocupado por mi nieto Salió a jugar pero no regresó a la hora cortada Mmm, ¿y usted qué o qué? La verdad es que es muy peligroso aventurarse allá afuera La inseguridad está bien racial carnal Desde que nos mudamos a Tepetongo Está bien macizo Eh Tepetongo Estoy en Tepetongo Creí que estaba en el reino champiñón o algo así Esto está muy pegado Oh señor, no me empuje por favor Oh Chale Qué violencia Tú también estás congelado, ¿verdad? Tiene algún lugar divertido Es aburridísimo Y está parado aquí ¿Eh? F por ese compo Oh, espera ¿Podremos entrar aquí? Vamos a robar En esta tienda Ajá Oh sí Secreto conseguido Oh sí Amo a robarme Oh, 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 oh Dos cosas conseguidas Jajá ¿Ustedes qué o qué? ¿Qué quieren o qué? ¿Quieren que les parta la cara? Mario, cuánto me alegra por fin tener un cliente ¿Qué necesitas, papá? A ver, vamos a ver qué tenemos Tenemos únicamente bebidas Restaurador Reanima a un aliado que ha ido a un combate Ah, esto ya me Me es importante Vamos a comprar unos 10 de una vez Ah, nada más puedo comprar 5 6, ok Restaurador Restaurador en estado de aliado de combate Ok, vamos a poner 5 Bueno, 4, está bien Y champiñones Tenemos Contigo 5 Y jarabe de miel no tenemos Vamos a llevarnos 3 Por cualquier cosa Y bueno Hemos gastado bien poquito dinero Así que Pues está Está chido Yo diría Este top nos dice Hay una escalera que lleva a mi casa Pero mi hijo se puso a jugar con los controles otra vez Mario, no eres el único que puede saltar Sería arriba Por favor, ayúdame a volver a casa What? Pero yo no alcanzo ¿Qué rayos hiciste para que pasara eso? No hay mucho que puedo hacer en este momento Así que dime ¿Te has fijado en los champiñones que hay en el bosque? Ah, no Hay dos tipos de champiñones Uno que ataca a la gente Y otro que la ayuda Procura evitar el primer tipo Wow El conocimiento es poder con estos toads Vaya que estos primos lejanos no son muy inteligentes Ok Este de ahí no puede pasar a su casa Este ya fue también Esto ya lo habíamos hecho Oh, oh, oh Pensé que iba a poder entrar Hmm ¿A dónde se supone que vaya ahora? Ah, pues tenemos que ir a buscar a Geno, ¿no? Que estuvo en el bosque La pregunta es ¿Tenía que salirme de la misión? Oh Se abrió una nueva sección Ok Laberinto ros... Boscoso Perdón Vamos a ver qué nos encontramos Hay un tesoro oculto cerca Uy, rolita clásica Eh, obtuvimos un champiñón Uh-huh Cajita Oh, aquí está la cajita Oh my god Zapocola ¿Qué rayos es una zapocola? Encontramos un secreto Ya me dijeron en los comentarios Que se me han pasado varios secretos En los niveles anteriores No se preocupen Estoy consciente de eso Ya lo estoy investigando Ya le estoy echando ganas Para que podamos tomarlas después Pero si me siguen dejando Estos comentarios Yo se los agradeceré mucho Porque así voy a poder conseguir todo ¿What the frog? ¿Una floruga? ¿Y un gorila del universo De Donkey Kong esclavizado? ¿Qué clase de referencias son estas? O sea, está bien que Donkey Kong Forme parte del universo de Super Mario Pero ¿Qué clase de esclavitud es esta? Guerrilla Guerrilla se llama el bro Oh my god Oh my god Look at that monkey Huevo Ok, eso nos va a aumentar la defensa Let's go Cascaratic huevo Ay, ¿por qué amalo? Cámara Mario Ponte al tiro Bueno, está bien Resista un ataque enemigo Uy Oh, rayos No, me quito mi combo de 40 ¿Qué les pasa, mugrosos? Mugresiño Oh, no me pude proteger Es difícil Ay, Dios Ok Bien, bien, bien Échale ¡Sácase, mono! No, se está muriendo el mono Cámara simio mugroso No me pude proteger otra vez Estoy en aprietos Estado crítico Bien No ma, mugresiño Ya cáele Está bien que seas un pobre prisionero Pero no es para tanto Bien ¿What? ¿Aumentó su ataque? ¿O qué fue eso? No mejoró su vida, ¿o sí? ¿What? Oh Uf Bien ¿Qué onda con este compadre? Es una especie de 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 Metapod que está fortaleciéndose de alguna forma ¿O qué está pasando aquí? Bien Listo Oh, sí Ajá Ya quedó ¿Qué? ¿Está pasando aquí? ¿Otro? Yo me largo de aquí Están difíciles estos campos Hongos Muchos ¿Qué? No ma, estos son hongos reales ¡Qué loco! Se guardó en la caja el champiñón ¡Qué bonito está esto! What the cow es esto? What? ¡Au! ¡No, Mario! Esto les va a salir caro, desgraciados Esto les va a salir muy caro No tienen idea de a quién se están enfrentando Oh, sí Oh, 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 oh Eso me dio ¿What? ¡Au! Me acabo de transformar en un hongo ¿Cómo se supone que me voy a...? No ¡Au! Ok ¡Ay! ¡Ah! Ya esto no es bueno ¿Qué tengo que hacer, bro? ¡Nomá! ¡Ah! ¡Goku! ¡No me puedo ni proteger! Inmunidad Ok ¡Uy! Estoy en problemas Estoy en problemas Oh, que la canción ¡Uf! Me van a tronar Me van a tronar Me van a tronar Alerta roja Alerta roja Alerta roja Mariano Sori está en problemas ¡Nomá! Ya deja de hacerme eso Por favor ¡Oh, no! ¡Goku! ¡Qué! Bien Vamos a ver qué tal funciona Una bola de fuego Sobre alguno de estos desgraciados Amanita Octo No sé qué A ver, vamos a ver qué tal funciona Con este brother ¡Oh! 79 No te pases Y sigue aguantando El brother ¡Wow! Bueno Lo logramos así ¡Ataque aumentado! ¡No! ¡Sí! ¡Malo es invencible! ¡Oh! Bien hecho Mariano ¡Good job Mariano! Sorry ¡Bien! 36 Medidor aumentado ¡Oh! ¡Rayos! ¡Bien! Uno menos El poder del miserio Me hace los mandados ¡No Mario! ¡Mmm! Te la estás ganando Papantlao ¡Eh! ¡Sí funciona el escudo! ¡Ja! Por favor Inmunidad obtenida Cuatro de vida Para Mariano Serio Se logró Por fin Lo único que tenía que hacer Era subirle la vida A mis personajes Y listo Ese fue mi gran error ¡Muy bien rata! ¡Oh my god! Son varios amigos Hora de limpiar el escenario Con ustedes ¡Ay! Oye No, no huyas ¡Cobardes! ¡Ah! Una eternidad Más tarde ¡Listo! Ya nos despachamos A los dos compadres Que estaban por aquí Parece ser que ya no tenemos Nada más que hacer Así que continuamos A nuestra próxima sección ¡Oh my god! Otro de ustedes ¡Cómo me molestan! ¡Ahí te voy San Pedro! Aunque tiene que haber Maldecar muy grueso ¡Oh no! Es una abeja ¡Oh! ¡Aaau! ¿Es neta? Me envenenaste Al primer turno Eso significa Que ese compadre Es estado crítico Estoy segurísimo de eso ¡Cáscara de huevo! Y Mario Se lleva la defensa Defensa aumentada Resiste un ataque enemigo Bien hecho Muy bien Vamos a utilizar una descarga Para atacar a estos tres Porque si está muy cañón Bien Bien Buen golpe ¡Oh! Se echó a la abeja La primera Papatla Bien hecho Oh no Ah bien 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 Maru Resiste carnal ¡Ah no man! ¡No! Y ya fueron dos ataques De cada desgraciado No te pases Mentada de Menta Ya no se me ocurrió otra cosa Bien 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 Eso Mariano Protegiéndose Desde tiempos inmemoriales Bien Uno menos Ya nada más queda Ese mugroso hongo Ahí ¿Quieres valer gorro carnal? Te voy a desmostrar Quien vale gorro Saludos Listo Ya quedó despachado Este carnal ¿Qué es esta piedra? Porque hay una sola piedra En este lugar Así como X Todas casuales En teoría Aquí ya no hay secretos Así que no entiendo Que está pasando aquí Pero bueno Vámonos ¡Qué precioso está este juego! ¡Dios mío! A saltar como locos A ver si conseguimos Una caja Sí señor Let's go Let's go Saltando como locos Saltando como locos Ese soy yo Saltando como un cuollo Cuollo Un pollo ¡Pollo! Let's go baby A romperle la cara Oh my god Oye men ¿Qué te pasa hijo? Nomás Está a punto de morirse Mario Otra vez Maldición Mi pex Un salto No tengo pocos Pocos poderes Este Ahí vamos a ver Bien Una abeja menos Échate a esa abeja mugrosa Nomás Si resistió la desgraciada No Mario No pienso morir aquí No voy a morir aquí Aunque sea lo último que haga Sobreviviré Y los destruiré A todos ustedes Let's go Yeah Buena 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 Vamos Malo Vamos Malo Oh no Let's go baby Bruh No sabes a quién te estás enfrentando ¿Verdad? Start the game Start the game Vamos Ya casi lo logramos ¿Qué rayos? Doble golpe mugroso ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Quién te crees que eres? ¿Sabes quién soy yo? ¿Tienes una idea de quién soy yo? Soy papá Antla Tus hijos vuelan domingues Esa es mi historia Uy Uy No Hay un secreto En esta área En específico ¿Ya vieron? Después de mucha búsqueda Encontré Que el baúl Está aquí Pero no Ahí está ¡Ujú! ¡Se logró! Bueno pues vamos a continuar Nuestro camino A ver qué nos espera En la siguiente sección Aquí al parecer No hay secretos Holy cow What the What? ¿Puedo caerle encima? A mí nadie me dijo Que podía hacer eso No mal Es un enemigo difícil Uh oh Esto no pinta Nada bien amigos Estoy seguro Que está subiendo Su defensa Holy cow Oh Mario Oh Olvidé Curarme Y Mariano Sube de nivel Aplausos por favor Muy bien Ya tenemos aquí La vitalidad Vamos a seguirle subiendo El ataque a Mariano Yo creo que eso es una buena Oh mira Esta está muy buena El ataque mágico Difícil decisión Difícil decisión Ataque aumenta Sí Vamos a subirle el ataque Let's go Es algo que también Muchos me estuvieron Recomendando en los comentarios Así que pues Haré caso A sus Sugerencias Mis chavos Let's go Vamos por este compadre Oh no Asunto Kiko Au Ya me envenenaron No carnal Aguanta ¿Por qué todo el mundo Se va contra Mario? ¿Por qué le tienen Tanto odio? ¿Qué les pasa? Oh no Ok Un super salto Sobre este carnal Let's go Ah no man No se dio por vencido Ok Let's go Oh no Tiene mucho daño Oh no Estoy en problemas Pida Cristo Uf Uf Ouch Bien Mario Bien Aguanta 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 Mario Es tu turno Tu momento de ser una leyenda Ha llegado Mariano Eso Ahora vamos a ver Qué pasa Si hacemos esto Come on baby Uf Un escudo Bueno A ver quién se lo lleva Mario Wow No me esperaba eso Defensa aumentada Bueno Uf Buena Oh no Bien Ya acabamos con ese compadre difícil Ya tenemos una moneda Nueva de las ranas Y seguimos A la guerra Au No puede ser Uf Qué bueno Buen Oh sí Cayó la mugrosa abeja Hoy se come Con el guerrilla O gorila O Donkey Kong Lo que sea Au No Malo Esto Te va a salir caro Simio Estás bien Malo 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 Subió de nivel Ajá Ajá Eso Mario 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 Baila Mario Mario Baila Bien Pues vamos entonces A Qué le ponemos A Malur También le vamos a poner Mayor ataque Porque no manches Le falla bien macizo Bien Ya terminamos de limpiar Toda esta zona El mugre Ahí está Está el cofre mugroso 100% Ahí te voy San Pedro Vámonos Ay 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 Qué onda con estos compis Sáquese Dame mi dinero 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 No más Están reapareciendo Las mugres florugas No lo puedo creer A ver Vamos a meternos aquí A ver qué encontramos Ok En esta sección No hay ningún cofre secreto Entonces es literalmente Para farmear Vamos a farmear Las esferas del dragón Es el secreto Más estremecedor Oh my god Es un enemigo difícil El octolot Va pues vamos a saltarle Encima entonces Bien 108 Uf Y aún así aguantó Como un campeón Oh rayos No Goku Uf Mis pobres personajes Están muriendo otra vez Come on Ahí está Ya cayó ese bro Ahí está Ahí está Come on Uf Falló Qué bueno que lo pude detener Para que Eso Ustedes entienden A ver Vamos a ver Ahí está No puede ser Uy No Mario Tenemos que acabar con él Ya Qué bueno que no murió Mario Madre mía Monedas ranas Conseguida Uno Y jarabe de miel Lo he obtenido también Vamos a darle Un honguiti A Mario También Un champiñones Y a Malou A Malou También de una vez Bueno ya quedó limpia esta zona También vamos a ver Qué nos encontramos Más adelante Hello Busco a un pinocho Oh my god Más enemigos Quítense Ya déjenme en paz No los quiero volver a ver en mi vida Pinocho Oh my god Este compadre salió Pero Ojo De sorpresa Ah Quien que les rompa la cara Va 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 Let's go Oh come on Medidor aumentado No me van a derrotar en esta ocasión Esta ocasión seremos héroes juntos Uy Uf No cayó No cayó el brother Ahí está No Tampoco cayó Come on baby Come on No man No se rinden Los desgraciados Listo Vas tú mugrosa abeja Uno le caíle con el barro Ah Cobarde Cobarde la chava Muy bien Ya quedó esta chulata De Chul Enchilata Salgamos de aquí Y ¿Qué tenemos por aquí? Otro champiñón para robar Ah What? ¿Qué no eres tú? Wow Siguen cayendo muchas cosas Y hay muchas secciones por aquí Para explorar ¿Qué tenemos aquí? What? ¿Es un laberinto esto? A ver ¿Qué pasa si me voy a la izquierda? Estoy sumamente confundido What? Chicos pues se nos acabó el tiempo Para acabar con este nivel Está bastante largo Así que si te está gustando Y quieres ver el próximo episodio Dejes el likecito Para que lleguemos a más personitas Mínimo 500 likes En cada uno de los episodios Para que continuemos con Mario RPG Si te gustó ya sabes Comenta Suscríbete Sugerencias aquí abajito Redes sociales al igual Y nos vemos en el próximo episodio Ya sabes que como siempre Yo soy Alex Herrera Y en caso de no vuelvan a hablar todo el día Buenos días Buenas tardes Y muy buenas noches Mario Mario Gracias.